El 2021 pasará la historia como uno de los períodos de mayores tristezas para el mundo. El desafío impuesto por la COVID-19, vivido por miles de familias, las carencias económicas asociadas a la crisis internacional y al bloqueo de Estados Unidos a la isla de Cuba, marcaron también el paso de los granmenses. El país desplegó este año un paquete de medidas para revertir la difícil situación, de las cuales la de mayor envergadura e impacto ha sido la tarea ordenamiento en la cual aún se trabaja. Yo creo que ha sido difícil, yo creo que ha sido intenso, ha sido complicado. Empezando por la COVID-19, enfermedad que nos ha impuesto restricciones, tanto sociales como familiares, laborales. Este ha sido un año sumamente difícil para los cubanos, difícil porque la pandemia ha sido internacional, no es una pandemia solamente de Cuba. Y entonces todos los recursos materiales han sido difíciles, muy escasos. Pero no ha sido el año más duro de la historia revolucionaria y ha demostrado que la unidad es el arma fundamental de nuestra lucha. Se saca una gran experiencia de todo esto que es la preparación del cubano, esa fuerza que tenemos nosotros que nos caracteriza a los cubanos de imponernos ante las diferentes situaciones, ante las adversidades. Desde inicios de año, los granmenses revivieron su historia llena de hitos libertarios, a la vez que enfrentaban con alternativas disímiles la pandemia y sus diferentes cepas, que dejó un saldo en las cifras oficiales de cerca de medio centenar de fallecidos. Yo viajé a Haití y entonces allá, aunque traté de cuidarme bastante y eso, pero bueno, desafortunadamente la enfermedad me escogió a mí. Puse en peligro a mis hijas, a mis padres. Yo de verdad que yo me siento arrepentida y ojalá yo pudiera volver al tiempo atrás y exhorto a las personas que tomen percepción del riesgo, que esta enfermedad no es fácil. Hasta Granma llegó el presidente del país para convocar a su pueblo a no detenerse ante las dificultades y mientras, desde todos los centros de trabajo, se contribuía a sostener la economía territorial. Destaca la construcción y puesta en funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular que permitió acelerar los resultados de las pruebas de PCR y controlar la diseminación de la enfermedad. En el mundo virtual, los granmenses encontraron un refugio espiritual para sobrevivir a los difíciles días de aislamiento y en esos espacios celebraron el Día Internacional de los Trabajadores. Desde los balcones se rindió tributo a los benefactores de batas blancas, mientras otros disponían su brazo para participar en el ensayo clínico de las vacunas que salvarían la vida a los cubanos. A pesar de los altísimos riesgos por la COVID-19, miles de granmenses permanecieron en su labor y llegaron hasta el barrio ofreciendo alimentos más cerca de la comunidad. Otros en las industrias o en los campos, asegurando las producciones agropecuarias con la convicción de que saldríamos adelante a pesar de las jornadas agotadoras y las carencias en sus propios hogares. Los trabajadores del INDER, la educación y otros sectores apoyaron en disímiles frentes para no quedar de brazos cruzados porque sabían que su aporte también era decisivo. Mientras, los estudiantes universitarios, especialmente los de medicina, inundaron los centros de aislamiento para solidarizarse y alcanzar el corazón de quienes la salud no les permitió permanecer con los suyos. No hubo granmenses que no apoyaran en esta dolorosa etapa. Aparecieron opciones para sobreponernos, como las que proporcionaron los artistas en medio de calles desiertas. Las redes sociales se convirtieron en sus nuevos escenarios, acercando las manifestaciones del arte y tocando la sensibilidad de niños, jóvenes y de toda la familia. Dirigentes del Estado y el gobierno cubano llegaron hasta Granma, donde reconocieron los desvelos de las autoridades de la provincia por mantener a salvo a los suyos. Y ya casi al final del año, regresó la presencialidad a las aulas en medio de grandes temores. Pero una de las grandes victorias daba seguridad y alegrías, el aporte de nuestros científicos. Alrededor de 700.000 granmenses están inmunizados con las tres dosis de vacunas cubanas, lo que representa el 87% aproximadamente de la población total. La esperanza comenzó a renacer. El recuerdo de quienes escribieron las páginas más difíciles de la historia de Cuba en estas tierras dio fuerzas a las actuales generaciones para no detenerse. Y los barrios comenzaron a florecer. Otra vez el presidente de la República acompañaba a los granmenses en su afán de hacer realidad los sueños de una Cuba más próspera. Esa que se forja desde cada rincón, desde cada puesto de trabajo, donde cada cual hace lo que le toca. La cara experiencia de lo que ya aprendimos. Lo que hace falta es que todos hagamos nuestro esfuerzo y aportemos el granito de arena que hace falta para que el año sea mejor. Y yo creo que todo lo que ha traído la COVID-19 para nuestro país es una enseñanza porque hemos aprendido a vivir en distanciamiento. Hemos aprendido también a protegernos, a tener una percepción más amplia del riesgo que corremos ante cualquier enfermedad. El 2021 fue un año de retos, de vencer batallas y considero que estamos preparados para que el 2022 sea un año mucho mejor, cargado de cosas buenas para todos. Tenemos potencialidades, que hay cosas que tenemos que hacer mejor, pero que estamos en condiciones, que somos capaces de hacerlas. El 2022 va a ser mejor para nosotros. La producción va a ser mejor porque el país ahora está inmerso en la producción de alimentos, es una de las ramas fundamentales. Y la producción de alimentos de hortalizas, de leche, de huevos, y cuando haya alimento para la población, el país va a mejorar. Lisette Márquez, en directo.